Hola, Dios les bendiga. Soy Moisés Hernández. El día de hoy estamos haciendo el video ¿Qué amor es este? Espero que sea de bendición para todo el mundo por ahí que lo mire. El canto se trata del amor que Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por salvarlo a usted y por salvarlo a mí. Y entonces el canto dice ¿Qué amor es este? Que no se puede comparar a otro amor. El amor que Jesucristo nos da no es como el mundo lo da. Y una cosa que resalta en mí de este canto es estando allá en la cruz y sabiendo a Jesús que le habían dado todos los latigazos y sabiendo todas las cosas que pasó antes de llegar a esa cruz Él dijo Padre perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros podemos decir así como Jesús dijo? Yo pienso que no hay nadie. Más Él se entregó por cada uno de nosotros. No le importó nada. Un amor sin condición fue el que nos dio. Así que espero que sea de bendición para sus vidas. Estén en sintonía por ahí. Y pues muy pronto saldrá si Dios permite este canto para la honra y la gloria de Él. Porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Porque la gloria de los hombres no vale de nada. Es la gloria de Jesucristo. La gloria de Dios. La que cuenta. Así que Dios les bendiga. Suscríbase a mi canal si es su primera vez que está por aquí. Y pues voy a estar subiendo contenido seguido. Sigamos adelante en la obra del Señor buscando siempre el blanco, siguiendo el blanco que es Jesucristo. Que ese es nuestro mayor blanco que tenemos que tener. Sé que en este mundo hay muchas cosas que nos llaman la atención. Pero todo tiene que ser Jesucristo. Porque sin Él no tenemos salvación. Jesús en su palabra dice que sin Él no podemos hacer nada. Así que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Y hasta pronto. Que amor es este, que amor es este, no se puede comparar. Y que amor es este, que gran amor es este, que gran amor es este, asumiste en mi lugar. Dios les bendiga.